saluditos saluditos por acá estamos amigos ya tratando de llevarles un nuevo contenido así de que bueno acá vamos a iniciar con una pequeña caminata una tarde que pues estaba bastante amigos bastante nublado pero el cual hace hace unos pocos minutos el sol no salió a dar acá su resplendor amigos así de que bueno por acá vamos a caminar un ratito mientras les hacemos por acá unas cuantas unas cuantas tomas de lo que vayamos encontrando le damos vuelta ya a la camarita y seguimos amigos se ve que no olviden amigos de irnos apoyando dejando su like dejando allí su comentario suscribiéndose al canal y así pues vamos vamos creciendo amigos poquito a poco ahí vamos subiendo lentos pero seguro amigos si es de que ya somos que ya somos cuatro mil cuatro mil doscientos noventa amigos suscriptores en lo que es el salvadoreño forever y también amigos allí tenemos el otro canal adilio martínez en el cual pues ya tenemos ahí un poquito de más de dos mil doscientos los cuales pues ya vamos también amigos creciendo poquito a poco así de que bueno continuamos por acá así de que pueden suscribirse también allí a mi otro canal de youtube en lo que es adilio martínez y en lo que es acá en el salvadoreño forever también en el cual pues les estamos subiendo videitos largos short videos y en vivos que les hacemos ahí también así de que bueno vamos a continuar todo por acá bueno bajo acá de la sombra amigos de estos árboles se siente bien fresquecito más que está pasando un vientecito que ahí podemos notar en las hojas que que se están meneando bastante pero ya digamos saliendo de acá en lo que es el puro sol que hace poquito como les digo nos ha salido a dar sus sus rayos por acá no hombre allí ya se siente calientito porque bueno ya tenemos digamos aparte de esta semana creo que vamos a tener por ahí no sé de una a dos semanas más un poco calientito amigos luego después de esas dos semanas allí sí allí se va a pegar un bajón lo que es la temperatura amigos va a bajar bastante en el cual sí allí ya vamos a a tener amigos que de una o de otra forma utilizar el suéter todos los días y ese huequito amigos allí creo que pueden ser ardillas las que viven allí más hoy que ya este se viene lo helado las ardillas ya andan buscando su propio su propio hueco bastante confortable para soportar lo que es el frío invierno del tiempo de nieve amigos se ve que ya muchos animalitos recolectando comida para este largo invierno que se aproxima porque no crean que para los animalitos acá en la naturaleza no es fácil porque ellas tienen que recolectar mucha comida amigos y pues entre ellas hay algunas que como que no como que no les gusta recolectar mucha comida y esas son las que pues a veces no sobreviven o si sobreviven sobreviven pues casi en las últimas porque ellas tienen que tener comida en ese tiempo de invernación para estar comiendo aunque sea poquito pero para aguantar para hasta la próxima temporada o el próximo año en que va a haber este bastante comida para ellas pero la mayoría amigos recolectan mucha comida todos los animalitos acá de la naturaleza por el momento andan tratando de comer bastante para acumular pues como se llama grasita para que esa misma grasita que ellas acumulan en el cuerpo pues esa misma la mantiene cuando así no hay mucha comida yo veo que me está como empañando mucho el sol por ahí tal vez acá ajá así es de que bueno vamos saliendo ya de por ahí donde andábamos amigos pero bueno vamos a hacer otra 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 pequeña caminata allí por este otro lado vamos a ir a ver a ver que nos encontramos por este otro lado amigos así es de que muy pronto amigos ya esto que ahorita que ahorita se mira bien accesible para andar caminando va a estar bastante duro porque ya no se va a poder andar ingresando mucho por acá porque pues ya vamos a tener mucha nieve yo sé que falta pues todavía unos tres meses por ahí pero la verdad pues el tiempo pasa rapidito y cuando venimos a sentir y cuando venimos a sentir pues ya ya está empezando a nevar y hay muchos accesos así como esta callecita que no le dan mantenimiento entonces pues hay muchos rótulos donde dice que pues no se le da mantenimiento y ya pues si uno eh de necio de entra a caminar en estas calles y se resbala pues ya no es eh responsabilidad de nadie más que la de uno propio bueno me voy a ir para acá para este lado como podemos notar ya toda la vegetación se está se está secando amigos pero los bonitos colores de la naturaleza amigos esos todavía no se quieren rendir vean por acá no se de que nombre sigue todavía queriendo la naturaleza adornar acá no se de que y lo que estoy notando amigos que los pajaritos pues todavía si todavía andan por acá no se han querido regresar hacia el sur amigos todavía ellos están encontrando comidita acá en lo que es la naturaleza pero si no van a tardar en regresarse hacia el sur y pues regresar el próximo año hacia acá para Canadá amigos así es de que bueno casi vamos a ir llegando por acá al final del videíto amigos para dejarles bastante corto bastante corto lo que es el el video amigos híjole vieran que aquí está una cosa de esas que usan para para hacer pesas amigos yo creo que es de esas voy a ver híjole sí pero me llené de de bastante basura vieran que sí es de esas no más que no sé por qué la habrán botado por acá está pesada no sé de cuántas libras será oh creo que dice que 10 libras barbell ajá híjole pero me llené de mozote me llené de mozote amigos así es de que bueno ya la sacamos por ahí por ahí la voy a dejar amigos estaba dentro del monte ya me quité todos los mozotes porque ahí hay mucho mucha vegetación ya seca hay mucho mucho mozote por ahí bueno yo sé que muchos conocen lo que es el mozote que son son unas cositas que se le pegan a uno no más acerca a la ropa por ahí amigos sea short pantalón camisa o suéter lo que ande allí se pega así es de que bueno vamos a ir vamos a ir dejando por acá este árbol amigos ese que se ve ahí ese es de cherry no más que pues la cosecha ya pasó hace bastante pero lo que veo que sí para el próximo año va a echar bastantito amigos por acá está un pajarito rojo no sé si lo vayamos a ver allí pero por ahí anda buscando comidito amigos así es de que bueno lo vamos a ir dejando ya por acá amigos vamos a voltear la cámara por acá donde no nos pegue mucho el reflejo del sol bien bonito está por ahí de frente ahora sí bueno ahora sí amigos saluditos y será hasta el próximo videito que les hagamos en diferentes lugares amigos amigos ¡Gracias!